Hola, te doy la más cordial bienvenida a Maternal, una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano, ya que aquí inicia la aventura de nuestro proyecto educativo. Quiero invitarte a ser parte de esta experiencia y que vivamos juntos ese primer año de vida de tu bebé. ¿Cómo será? Bueno, encontrarás un espacio idóneo para su cuidado, grupos pequeños para su atención y por supuesto con maestros capacitados en cada una de las áreas de atención. Tales como inglés, español, natación y una sala multisensorial para favorecer el desarrollo de cada uno de los sentidos de nuestros alumnos. Y hoy, en alianza con Google for Education, un acercamiento a ustedes como padres de familia para mantenernos en comunicación y vivir una experiencia tecnológica que te llevará a contenidos interesantes como pláticas con expertos, contenidos de materias, pautas de crianza y más. Soy María de los Ángeles Rivera Zamora, directora de Maternal y Preescolar del Colegio Euroliceo. Deseo verte pronto para vivir juntos este nuevo ciclo escolar.